buenos días como estáis espero que estén muy bien estoy aquí y me acabo de bueno acabo de levantar no soy ya las 9 menos cuarto para el cronómetro cuando hago otra cosa para el cronómetro para controlar el tiempo que llevo y nada me he puesto no he hecho ni la cama todavía prepara los paquets para el alcohol y me viene directamente o estoy tapando con el estuche y me viene directamente aquí a la habitación mi dormitorio donde tengo mi zona de estudio varias personas me han dicho que porque pongo el la mesa de estudio y la habitación pero realmente es la habitación que para mí me transmite más tranquilidad tiene mayor luz en fin que estima más a gusto en esta en esta habitación y estoy con una alergia marido se va a trabajar y se ha echado de colonia lo que no hay en los escritos y estoy que que me hago y abro la ventana y me da frío estoy con la bata encima de los pies y nada rabiando de verdad con el pie me hice bastante bastante daño ayer en el gimnasio la caída es que me lo torcí y anoche cuando ya después de cenar y demás que de hecho están todos los platos sin frecar no he podido hacerlo es que me duele un montón me tumbé en la cama y cuando quise levantarme para para lavarme ya los dientes y ya echarme la crema a irme a dormir el dolor y la brutal me hacía el hueso clac 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 no podía me eché multaren que lo tengo ahí que es muy bueno para para las contracturas y me puse una venda pero claro yo no soy enfermera no tengo conocimientos a ver una venda deberíamos de saber todas ponerla incluso deberíamos todos de tener conocimientos de primero auxilio entonces cuando uno está estudiando dice que en el colegio deberíamos de enseñar cosas que realmente le sirvan a los alumnos para su vida diaria mucho contenido vale de raíz cuadrada álgebra potencia con la literatura del siglo de oro a ver que eso es cultura no digo que no pero luego cuando tiene un problema por ejemplo de primer auxilio no sabe ahora por ejemplo a alguien le da un infarto yo creo que deberíamos tener conocimiento los ciudadanos de primer auxilio que veas tú un accidente y que sepas cómo reaccionar a ver depende que luego todo esto se se saca de contexto y tal hay cosas y cosas no todos podemos enfermeros no todos pero un conocimiento básico de que si te corta un que sepa que sepa alguno y ponerte una venda tan sencillo yo sé que en youtube habrá vídeo y tal pero bueno en fin mi madre me ha dicho que porque tengo mi seguro privado de adela y todavía no lo he gastado estoy pagando todos los meses 76 euros me están descontando de la cuenta del banco me dice madre pues coja el camino y te vas y te vas a ceuta qué pasa mi marido tenía en mente irse a cádiz con nosotros bueno los niños y no los cuatro a cádiz a pasar el fin de semana yo desde un principio le dije digo mira yo no puedo ir digo yo estoy sumamente agobiada con esto de la oposición ahora mismo este año mi objetivo es estudiar y dedicarme el máximo tiempo que tenga a esto no puedo estar para arriba para abajo porque es que me descontrola mucho ya no sólo el hecho de irte sino que tienes que recoger casa el gato darle la llave a saída saída la mujer no le importa me dice que no que no tiene problema la verdad que es un amor pero que a mí yo ahora mismo realmente no me apetece no tengo ganas de coger irme y tal de verdad aunque a muchas personas les cueste entenderlo es que hasta ya mi marido me lo dice y se ha cambiado un montón ahora yo cuando tengo un objetivo en mente voy a por todas y me involucro de la de de como pueda no porque tengo mis circunstancias mis circunstancias no son las circunstancias de fátima ni de carmen ni de luisa ni de pepe cada uno tenemos otras circunstancias y no todas las mamás tenemos la misma situación cada uno sabe lo que tiene en su casa el tiempo que tiene entonces claro yo los fines de semana no salgo únicamente por el día que me fui al jamán y poco más pero yo los fines de semana lo que hago es estudiar los sábados llevo al niño al fútbol porque me toca lo llevo y ya por la mañana pues hago la comida pero por la tarde después de comer me pongo a estudiar toda la tarde y el domingo muchos domingos me he estado levantando a las seis de la mañana a estudiar antes de irnos a la calle los domingos si lo dedicamos para salir en familia que oye es que también es necesario fundamental un descanso no puede ser un encerrarte y olvidarte del mundo no es tan sencillo y lo dice los mismos preparadores pueden buscar preparadores ya sea de la especialidad que sean no ya de magisterio ni de educación además a preparadores de administración de justicia de cualquier tipo de oposición te dicen que el descanso fundamental que hay que hacer un break una pausa no puedes estar todo el día y pim 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 porque la mente llega un momento en que ya dice para que ya no retengo más información y luego hay personas que con tres horas captan rápidamente los temas es que no 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 mi padre eso no lo entendía de verdad cuando yo empecé a estudiar la oposición en granada y la de años antes de venirme yo aquí a vivir a marruecos mi padre no entendía que yo con dos horas me supiera un tema pero es que por aquel entonces yo tenía esa capacidad de dos horas prácticamente el tema quitármelo y los de la academia se lo decían dice que tu hija tiene mucho tenía mucha memoria ya no ya la memoria está ahí en el baúl de los recuerdos pero cada persona un mundo mi hermana por ejemplo necesitaba otras cosas y que y no por estudiar más te va a garantizar que te sacan la oposición a la primera yo es algo que es que es que lo tengo asimilado de hecho mi preparador me lo ha dicho y se mira a su hijo me pone en caso a su hijo su hijo se presentó aprobó las dos las tres partes porque por aquel entonces también te caían supuestos prácticos este año es el tema y la defensa oral de una situación de aprendizaje por aquel entonces eran tres su hijo aprobó las tres y con buena nota de ocho y medio para arriba pero se quedó sin plaza se quedó en buena posición en la lista de interinos y está trabajando como interino pero no consiguió plaza que no te garantiza que porque saque incluso un nueve incluso hay gente que saca al día que se quedan sin plaza porque porque no tienen méritos de años trabajados entonces llega un interino que ha trabajado diez años ocho cinco y saca un siete y se lleva a la plaza por los méritos o porque tiene un máster o porque tiene un B2 en inglés todo suma entonces ya está no le voy a dar más vuelta al tema porque luego es que te ponen ciertos comentarios es que está perdido el tiempo es que no sé que yo no tengo que dar explicaciones ni tengo que grabarme en plan gran hermano para decir mira estoy estudiando me estás viendo y ponemos una camarita aquí en mi habitación yo sé lo que hago yo sé cuándo he rendido más ese día o cuándo he rendido menos la gente puede decir lo que quiera absolutamente lo que quiera porque que en este mundo por desgracia hay gente así y así y ya y ya cada cual el tiempo irá diciendo todo y yo no me voy a no me voy a rendir es que no me voy a rendir es que pase lo que pase en junio cuando sea el examen inshallah yo me voy a rendir es que esto me va a dar más fuerza para para seguir formándome y hacer mi máster y sacarme el título de inglés y seguir y seguir y seguir y seguir no para porque ahora que estoy ya metida en esto seguir y ya está pues nada no me enrollo más que voy a redactar el nuevo tema porque redacté el tema 11 que el tema de ciudadanía en el tema de la asignatura de valores cívicos y éticos la educación para la ciudadanía los derechos humanos todo eso y me dijo mi amiga dice aurora yo que tú ese tema lo dejaría para al final para estudiar pero porque es un tema aislado no está relacionado con otros temas no por ejemplo los de conocimiento del medio que son cuatro están relacionados entre sí los de lengua que son cinco o seis pues son en un bloque de contenidos los primeros que son de de psicología de nociones por así decirlo de currículo de legislación de las nuevas tecnologías todo eso es un bloque entero entonces es mejor ir por bloque macho déjatelo para lo último y eso es lo que le voy a hacer caso porque ya ya tiene su plaza aprobada y le voy a hacer caso y me voy a ir con el tema 12 que es el de educación artística mira lo que hago yo para elaborar mi propio tema bueno pues cojo el tema este que era de mi preparador tengo aquí chisme y preparador del año pasado lo tengo en esa carpeta verde que habéis visto ahora aquí tengo esta carpeta con los temas de este sitio que he comprado yo también por internet y que también tengo acceso a la preparación y me la voy viendo pues cuando me veo yo la preparación esta gente porque no son no son clases todos los lunes todos los jueves no ellos van subiendo porque yo pagado la más económica 25 euros al mes y te van retransmitiendo las clases que han dado ya grabada y tú la vez cuando quieras y cuando estoy cocinando me pongo mis cascos y o si no pues con el móvil normal y me pongo a escuchar las clases cuando voy conduciendo cuando voy a ceuta que a una distancia por así decirlo más larga pues me voy escuchando la clase y así aprovecho no pierdo el tiempo he pensado incluso en el gimnasio pero en el gimnasio mucho ruido hay muchísimo ruido con la música la gente gritando yo entro casi siempre al gimnasio en clases de zumba de no sé qué entonces no 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 es viable y también hay que tener un momento de descanso si yo llevo aquí cinco horas estudiando cuatro o tres o las que sean y me voy directamente bueno directamente no porque yo estudio por la mañana pero después de comer también intento ponerme una horita hora y media dependiendo porque ahora mismo los niños tienen un montón de tareas exámenes me toca poner con ellos sí o sí es que yo no puedo decir oye chicos que tengo que estudiar una posición si necesitáis algo urgente me toca de la puerta y salgo no puedo entonces es lo que me voy preparado no te agobies tú ves de acuerdo a tus posibilidades dedícale el tiempo que tienes dedicarlo bien y punto piloto con mi taza de granada pues nada me voy a poner entonces lo que hago es eso cojo los dos temas de el preparador de este de la academia está y del otro preparador cojo en total tres temas diferentes y voy eligiendo la parte de cada temario que me gusta más y la que veo yo más sencilla para aprender y la que veo más potente a la hora de escribir en un examen o sea porque es que te puede caer cualquier tema tú no no puedes descartar puedes descartar en verdad dos como te van a elegir tres puedes descartar dos pero pues las introducciones lo dejo para lo último al igual que la conclusión entonces me voy directamente al punto número dos porque siempre mi tema es así el punto número uno la introducción y el punto número dos sería el primer epígrafe que te viene aquí o en este caso sería el área de educación artística en la educación primaria como área integrada y luego claro siempre en casi todos los temas de área tanto conocimiento del medio como matemática y lengua castilla en literatura y vienen los mismos epígrafes enfoque características propuestas intervenciones educativas todo esto se repite en la contribución del desarrollo de las competencias básicas los objetivos los contenidos criterios de evaluación que para que llegáis a entender ahora mismo en la ley actual que tenemos de educación ya no se llama contenido ya se llama saberes básicos los temas los títulos de los temas están obsoletos entonces tú necesariamente hay que poner el epígrafe este y entre paréntesis especificar que son saberes básicos e incluso a la hora de desarrollar ese epígrafe es decir con la actual legislación y poner el nombre de la ley la ley orgánica 3 de 2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la ley orgánica 2 2006 del 3 de mayo todo eso tiene que ponerlo tienes que especificar muy bien y ser muy riguroso a la hora de desarrollar pues actualmente con eso con la nueva ley ya no se consideran contenidos sino saberes básicos y para esta área estos son los saberes básicos que hay luego la relación con otra área del currículum tienes que relacionar el área de educación artística con el área de matemáticas de lengua de educación física y conocimiento del medio y incluso lengua extranjera como repercute esta área al resto de esa área a ver es un poquito también yo ya llegan es que ya haga ya la conclusión de que tienes que sacarle sentido o sea como empieza a memorizar pura y dura en esa mesa te puede olvidar una palabra y liar la parda entonces en pensar un poco como ya como persona sino el arte como influye en lengua como influye en matemáticas por ejemplo matemáticas con la forma geométrica el uso de mapa y planos gráficos todo eso es arte entre comillas como influye el arte en inglés pues así así es lo que tienes que hay tienes que saberlo pero tú luego sacarte una idea general para para no liar la nely sabe ala os doy una clase de oposición está todavía montándose esto qué están todavía y eso que son ya la 11 esto es como de ropa interior pero esto no es de segunda mano esto es nuevo lo que hay aquí ese está muy chulo el negro es ese ese es de la muñeca es y las bragas cantosas de niños mira la de blanca nieve los siete nanitas madre mía de las princesas dime si esto hay cosas aquí en este zoco de segunda mano y de nueva si no es que yo podría poner un puesto con todos los chismes que tengo mi casa y las bolsas que tengo de ropa vuestra estoy yo pues mira este de gafas también tengo un montón de gafas en la casa podría poner un puesto este si es nuevo este si es de ropa de ropa nueva de daquero y ropa así pues de chándal y todo eso pero ya digo que son las 11 de la mañana están todavía pues como aquel que dice despertando montándolo este es un zoco que está está muy bien porque mirad lo han puesto techado está techado y hay una parte de ropa bueno este tiene cacharrito y eso y el otro zoco que está justamente al lado tiene fruta verdura pescado entonces bueno pues la gente ya os digo es como el típico mercadillo de españa yo le llamo la marcha verde allí al mercadillo de granada que tienen de todo ahí en los mercadillos también de granada también hay zonas de segunda mano todas estas cosas las suelen entrar de europa mira hasta una empresa hasta un artes una impresora no no ha impresor si a un impresor zapatillas pero que yo debería hacer eso con todas las chatarras que tengo en la casa decir las vendedas aquí estamos mirando a que si laina muchas gracias pues yo estoy por buscar un puentecillo aquí y me traigo mi apunta y me pongo a a vender veis ahí de todo sé que tengo un montón yo de cosas o hablar con alguien que me las venda y a lo mejor le doy a él un porcentaje no sé lo que se podría ganar con eso la verdad mira estos son zapatos he dado yo yo lo que hago es darlo casi siempre se lo suelo dar todo a saída la que viene a ayudarme en casa y otras veces pues a gente que conozco cercana mira muñecos y algunos parecen diabólicos la niña esa mira que le han echado típex en las cejas madre mía la han hecho y esta tiene cara de susto otra que mueve las pestañas dios mira le han hecho también el lifting en las cejas y la gitana pero la gitana parece que tiene un perchero en este cuello y qué zapatos da un poquito de de miedito de hecho vi un vídeo en el blog de en el blog en el canal de youtube de una chica que sigo yo que se llama kibara que entra en casa abandonada y había un vídeo de una casa espectacular de una mujer que se dedicó a coser vestidos para sus muñecas y la casa estaba llena 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 de muñecas de arriba y ahora al ver esta muñeca me ha recordado un poco esa casa y esto que es unos patines ostras mira qué patines más raro en la isla que parece el siglo pasado esto parece un instrumento de tortura esto se lo tira alguien en la cabeza lo deja ileso madre mía y el despertador de los simpson hay un montón de cosas y los coches con todos los que tenemos dismas es gracioso y este este peluche y está 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 más en condiciones pero me da un poco de repel pero a mí la gitana que tiene cuello de perchero y la otra con las cejas de tipe ya sabes que si quieres ponerte las cejas con tipex venga vamos la isla a mí me da miedito qué sí pero los pelos tan uff y repeló a lo más te encuentras tapiojo en esos palos de los muñecos no todavía pero si son las 11 a qué hora van a abrir aquí ropa interior venden esto ya no hay buen no creáis que la ropa interior es usada tienen calcetines por ropa y aquí ves que estas bolsas están de europa macuto y macuto y macuto llenas de ropa y hay cosas que es cuestión de mirar yo sé que hay gente que ha encontrado aquí cosas super super chulas mi marido me la he hecho antes que te puede encontrar cosas guay incluso de jara y tal a lo mejor tienen a lo mejor una cara o cualquier cosilla y la encuentras y lo que os comentaba es justamente enfrente está el zoco de fruta y verdura porque me iba a caer tengo yo un café está justamente a montras por esa puerta está el zoco de fruta y verdura por esta zona que parece como no sé cómo calificarlo así tan no así mira venden plantas venden gallinas huevos de todo está inclusive mira estos platos hoya esto lo que me gusta que venden de todo o sea todo mira esa silla tiene todavía vida tiene utilidad con un cartón la han apañado y seguro que alguien se sienta es cuestión de echar la imaginación muchas veces tiramos pasas que todavía sirven bueno vamos por aquí estoy viendo el ajo no se va para adelante nosotros vamos despacito y los huevos que son de gallinas que están sueltas no pasa nada lo que pasa que si el problema de esos huevos muchas veces salen salen mal cuando lo he hecho yo para una tortilla salen salen mal y toca desperdiciar un montón y mira el zoco es muy grande ya lo grababa más de una ocasión que te pasa no vean nada cierra los ojos ya está wow mira pedazos tengo que comprar naranjas de azul ay mira por fin las veo aquí las judías verdes la de estas que me gustan a mí de este tipo me enla y la no no lo que pasa que compré en ceuta la otra vez porque aquí las que suelen encontrar siempre son este tipo de judías no estos son apas pero encuentran el otro tipo de judías pero a esas alargaditas no y a mí las que me gustan son las alargaditas sí y la granada ruman a mí que no me gusta mira esto tiene veis se nota que de campo de campo de campo de campo jengibre las lechugas no sabía comprar aquí esto no ver los puerros tienen buena pinta veis que se nota uno más grande otro más pequeño de todos los tamaños el hecho chihuahua y te voy a comprar puerro y no sé qué lleva así llevarme una lechuga de esa y mucho tiempo sin comer lechuga vamos a coger ésta ya está vais tienen de todo porque es normal la ila está lleno de baja de fruta de restos de fruta la alcachofa la alcachofa tampoco me me tiran mucho la verdad los champiñones sí que yo antes nada de eso comía ni alcachofa ni champiñones yo de hasta hace un par de años la chufto yo creo que era en baracalofi muy con el móvil hombre se creía que iba a chocar con escarro no yo no comía nada de verduras nada 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 o sea de chica era terrible para comer terrible tanto mi hermana como yo no nada no comía nada lentejas y hace ya años que como pero de chica era pavos fritas con huevos y pues no sé mandarina 2 kilos naranja de zumo no tiene no si está no nada nada esto es muy bien que de hecho cuatro kilos que se gasta manzana y un par de y un kilo de aquí y plátano ya con eso yo creo que ya está no 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 mami no te puedo hacer un secreto de la próxima si hasta que sea fin hasta el curso bailaremos no te diré la cebolla mira acá es estamos puestos aquí en la entrada que cuida que está ahí mía también el sireno es que teníamos que hacer una bolsa esta grande de la del mercadona y se mete todo porque no veas así abulta más y tampoco hay a ver hay contra no pero para ahora te duches más nada más que llegan y está bien 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 te quiero esperar un momento por favor y más que pueda pasar meter la compra y ahora veo el calentado está apagado no lo dejo incendio el calentado está apagado ya lo está haciendo tu padre la ira cariño se le ha derramado un botecillo con unas pia cecillas minis y ya está ahí atrás de la puerta y en un minuto la despista y se te va a ver que estos pollos que hemos comprado ya está el pollo en salsa y alitas para los niños ya es que hay que sacar todo eso a verla y la pasa mami las patatas compra bastante es que es lo suyo lo que he dicho cojo una bolsa grande y no es porque esto es locura así poco a poco y yo me voy con el móvil a mano mía en vez de mirar está ahí me tiro no me tiro me escapo no me escapo mía mía qué va a hacer tú en la calle venga las llaves están van puestas a ver más de una vez me la he dejado puestas con las prisas me he dejado la ya es puesta esto te lo ha dejado ahí que es de tu hermano el chocolate ese mira mi abad detrás se cree que hay cositas ricas para él Laila tú puedes mía qué es que venga pasa Laila tengo que recoger la casa que hoy es día de fútbol y es un poco caótico la verdad porque como es una hora y media lo que están jugando hora y media cada vez que me podría venir a casa pero si viene a casa yo ahora por ejemplo voy vestida vengo a casa me quito la ropa me pongo ropa de por así decirlo de faena luego viste viste otra vez para ir a por el niño entre pito y flauta se te va la hora y media y no ha hecho nada entonces yo lo que he hecho esta mañana se levantarme como una loca boom le he puesto el desayuno tanto a él como a Laila y recogió lo por lo que he visto así más pero hay cosas por medio y visualmente a mí me agobia un montón vez de suerte no puedo no puedo a mi mario le da igual a mí a los niños de agua pero a mí me va a poner malo mira acaba de venir sudado y está desnudando siempre más va quitándose la ropa y la va tirando así como si fuera un no hay más él al suelo no eso y más él al efecto de la ropa sucia a ver si mi marido porque mira no he enseñado todavía esto que compré en ikea el vestido este que mira está a tope de que es que lo abrigo abulta mucho y lo monté y quiero a ver no sé cuándo voy a ir al ikea quiero comprar las unas cestas que vienen aquí para poner debajo y guardar todos zapatos porque me agrio tiene una colección enorme de zapatillas y hay un montón y ya no nos caben en las zapatillas las zapatillas está que tenemos aquí en la entrada está llena y eso que hemos dado cosas pero aún pues eso y quiero comprar otro como éste que estáis viendo porque que no tiene mucha capacidad y tiene máximo para 35 kilos quiero comprar otro para poner los abrigos de mi marido y y eso y quita este armario ya lo hemos vaciado bueno quedan esos chismes ahí en medio pero bueno está vacío ya ya no la niña me ha metido cosas y en medio con razón la escuchaba yo el otro día por este armario cada vez que lo abre mira ve roza con el suelo y el suelo se va rayando mira me ha metido un cojín ahí madre mía esto lo hayamos vaciado yo y estaba vacío y me ha colocado ahí lo que ella ha visto pues los juegos de los niños no hay más historia y hemos colocado todos los libros que mira como queda mi estantería veis aquí está mi estantería con todos los cuentos hay aquí hay cuantos que he comprado yo para mis niños y cuento mío de cuando yo era pequeña esto se los compramos en granada cuando imán empezó a leer que están súper súper bien de la editorial bruño 32 cuantos dirá la zeta y ya veis vienen 32 cuantos de todo el abecedario y estamos muy bien y muy fáciles para que para cuando empiezan con la lectura o incluso para leerlos vosotros vuestros pequeños veis ahí tengo más cuentos esos son míos de cuando yo era pequeña ahí hay uno del corán que se ha mezclado y aquí arriba pues tengo algunos cuentos míos unos cuantos libros y diccionario de francés cuando estudiaba francés el de árabe y bueno estos son de islam y todos estos cuentos me encantan a mí es que bueno mi suegra una vez cuando empezamos con lo de la pintura me dijo deshace tira todos esos cuentos los da digo mira para mí esto es un tesoro enorme o sea yo tener me encantaría tener una habitación solamente como despacho biblioteca me encanta a mí todo esto me satisface me 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 gusta mucho ver los cuentos y quiero que mis niños también adquieran el amor por los cuentos estos que todavía no se los molía la isla estos los compramos en granada y están súper chulos son estos que se abren veis y están muy chulos son los típicos cuentos clásicos la sirenita el gato con botas cenicienta vale coge un ese pequeño vale 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 a ver y esto tengo que organizar lo me toca para una tarde y mira a ver cómo laura ayuda a su mamá muy bien puesta la habitación aparece la habitación del infierno está muy desordenada y le he hecho de maría a ver si llama a tu amigo me desmonta el armario y pongo ya el burro este lo pongo ahí y ya veo el espacio que tengo para comprar otro no porque es que bueno es que la habitación ya no hay más luego está la litera ahí que están por así decirlo y la cocina medio josa y dice mira quítala de en medio porque es que mira es que parece más la tendré que se la daré a lo mejor a mi sobrina quizás porque la isla no la usa ya no juega y la isla no juegas con ella cariño no juegas con ella y es que está ahí llena de chismes y y ocupando sitio que hay esta habitación la quiero usar de eso de vestido mira y me ha cerrado aquí todo y nos vamos a oficiar venga le hemos terminado organizar la casa mira a mí ahí en plan vigilante vigilante de seguridad mi vida más bonito no lo hay mira la cambio un montón un montón el color está mucho más oscuro más lindo mías precioso tengo faena y no sé por dónde empezar la pereza me puede pero no yo cuando me pongo me pongo venga vámonos venga ponemos una bueno no una comano porque tenemos para poner líneas debajo siguiente tenemos un desierto un desierto que sería ecosistema acuático o ecosistema terrestre 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 es cierto además que con desierto ya sabe saber no que no hay agua hay algunas zonas que pueden encontrar agua pero por lo general es un ecosistema seco tenemos no vamos a ir por la fila tenemos un lago acuático verdad lago que es de agua dulce o de agua salada vale siguiente selva terrestre o acuático vale terrestre la selva tenemos la siguiente palabra pradera terrestre terrestre esto es lo que hay he venido he colocado la compra he tendido una lavadora he puesto mi madre se ríe de mí cuando le digo esas cosas he puesto otra he hecho la cama he colocado ropa en el armario he guardado todos los zapatos que había por la casa porque es que tiene la costumbre de quitarse los zapatos y yo también muchas veces se me formó nerviosa de quitarnos los zapatos y de y de tirarlos por no de tirarlos de dejarlo ahí en la casa y no colocarlo en su sitio y se va acumulando y es que no puede ser y desde aquí estoy viendo las zapatillas de la vida que la hace de comer ahora cuando termine con este señor y tú estás temprano son la uno menos cuatro ahora la siguiente actividad la misma actividad no acaba aquí porque te pide dos cosas una clasifica esas palabras y otra entonces para esto lo más bonito lo que queda mejor es coger colores en total serían ocho colores o un subrayado pero bueno coge mis subrayadores en la habitación donde yo estudio coge ocho subrayadores yo creo que si hay tengo bastante o si no alguno que se repita el color y ya está a ver yo soy muy perfeccionista y quiero que mi niño lleve los deberes lo mejor posible cuando ahora conocimiento del medio vale el tema de de los ecosistemas los animales uy águila mira como me ha escrito se ha comido la la u se lo tengo que poner bien si hay hay bastante ahí coge los que hay y ya está no pasa nada esto ya se lo ha ocurrido profesor y luego tiene que hacer esta ficha de aquí que todavía no lo he visto también ven ya lo de la cadena alimentaria ya son cosillas ya se va anotando que el nivel va en aumento ya no es un nivel de primero y segundo los daños en los ecosistemas sobre explotación de recursos que ahora me hace gracia porque el tema que acabo de terminar de estudiar de la oposición es que el tema 10 no el tema 10 de los fenómenos físicos los cambios químicos el tema el tema 9 el tema 9 trataba sobre los ecosistemas tenía que bueno me tenía que memorizar la definición de ecosistemas de los daños que se producen en los ecosistemas de las políticas conservacionistas y de protección lo de la agenda 2030 y claro me hace gracia porque lo acabo de estudiar bueno no pasa nada lo que haya pero éste igual que éste descartada igual con esos cuatro como son ocho palabras venga vamos vengamos vale no perdamos el tiempo hay que ir a lo práctico al grano vamos a buscar la primera que vea yo he visto es que a mí esto me encanta la sopa de la de traer a mí me gusta esa te lo juro esa es la primera palabra que he visto yo esa es la primera que he visto yo sabes cómo sabes cómo quieres que lo haga verdad hacemos así como un subrayadito y ya no es el típico redondial ese con lápiz me gusta más y con colorines venga me hago yo uno para que lo vea sin miedo pero mira déjame que te lo pongo pero no perdes tanto porque me carga el subrayador subrayado suave venga ya está venga siguiente palabra ya está ya está ya está tampoco ven queda mejor así me ha presentado venga vamos a buscar otra yo ya he visto otra he visto lago lago está aquí en la esquinita en la esquinita superior muy bien lago yo no me digas más vale me callo pues venga tú termina eso y yo mientras voy haciendo otras cosas de la casa no sí que me quedo yo aquí observándote a picasso y mael hay que aprender a ser autónomo y trabaja solito venga por aquí ya los peques han comido le he recogido los platos y tenían hambre además que mal es normal de haber después de haber jugado a fútbol a desayunar también pronto a las nueve bueno a las nueve y veinte pero claro habéis que acostumbrar en el colegio a tomar el bocadillo mira esto no sé si lo conocía yo creo que sí es un escurrido de lechuga y va súper bien pero muchas veces por mucho que le escurría no se quedaban se quedaban con restos de agua y esto me trae muchos recuerdos de cuando fui por primera vez a Marruecos con mi tía monja en el convento de Tánchez las monjas tenían uno como este y la verdad que me llamó muchísimo muchísimo la atención el cacharro y el frito de mi marido pero se ve que está todavía liado con el trabajo yo mira ya me voy a poner porque yo tengo hambre usa la hora que va a venir que va a venir hasta las tres y media y digo mira lo voy a estar he puesto esto aquí por eso me lo podéis ver raro he puesto un parche para la hojera lo que tengo últimamente no hago esto de nuevo otra vez la hojera y bastante muy acentuada tenía que a mí me compraron otro día en el cenor que dicen que va muy bien es de la marca Ordinary y es un contorno de ojos en cero yo me compré en Granada la otra vez un contorno de ojos muy bueno en cero pero me dejé en casa ahí madre y el que tengo ahora mismo es bueno también es de farmacia es en estilo crema no es cero ¿ves? ahora sale así la lechuga seca pero no me termina de de convencer no me me veo muchísimo muchísimo a ver la voy a poner es el tablín dormir en condición pero bueno hoy me levanto más tarde la verdad como aquí en algún bar que la he podido recuperar se me haría concharrado y al final está funcionando hay